Hable, hable. Omar, ¿quién está arriba de Chiquió y la mujer? Bueno, yo no tengo, legalmente, yo no tengo informaciones concretas, ¿quién está arriba? No puedo decir una cosa o la otra porque no tengo esa información, honestamente. Honestamente porque, imagínate tú, yo nada más creo en la encuesta Galo, y la encuesta Galo no encuesta sindicatura ni mucho menos, entonces yo no puedo, yo no engaño a este televidente. Buenas tardes. Buenas. Omar, ¿qué fue lo que dijo el presidente ayer que no lo terminaste de decir? Ah, no, el presidente dijo ayer que ellos no hacen fraudes, que ellos no tienen necesidad de comprar votos, y que ellos, la oposición tiene miedo, y que ellos van a ganar como quieran las elecciones, que ellos la van a ganar como quieran. En una reunión con Abel Martínez, entonces ahora están los Lionelitas diciendo, unos Lionelitas hacía días que me decían, mira Omar, Margarita está haciendo su trabajo ahí, yo le decía, no es que yo veo que Margarita, Margarita está engañando a Lionel, es todo lo contrario, Margarita le está haciendo, y permítanme esto, no me llamen ahora para explicarle esto, y yo le digo a esos Lionelitas, que son amigos míos personales, y que uno conversa con ellos y siempre está, digo, no, pero es que Margarita, lo que está haciendo es un papel muy deshonroso, le digo yo, y me dice, mira Omar, especialmente un amigo que yo tengo, que siempre conversamos, me dice, mira, Margarita duerme toda la noche con Lionel, Margarita está haciendo un trabajo, porque Margarita oye y escucha, cada vez que va a una reunión del comité político, ellos tienen que hablar delante de ella, y esa es la mujer que duerme con Lionel, entonces ella le explica lo que sucede, bueno, y yo no veía eso, pero me dice ese amigo hoy, Omar, ¿qué usted dice ahora? De que Margarita, para no integrarse a la campaña del PLD, se inventó una cosa, de una operación, casualmente en este momento, y le dan una licencia de 15 días, o sea, que Margarita va a durar 15 días, que no va a hacer campaña, porque el médico le puso reposo, bueno, ahí yo me comencé a decir, pero es verdad, era un tigeraje, porque los Lionelistas siempre han dicho, y esos amigos que yo tengo, que hablo con ellos, miro, Margarita, aunque usted no lo cree, esa gente están haciendo un trabajo ahí, y eso tiene loco a los PLD y al grupo de Danilo, porque que esa gente, como Abel Martínez, me dicen ellos, como Felibautista, como otros que son de Leonel, que se quedaron, que se quedaron, porque ya habían ganado candidatura, y dicen ellos, que el mismo Leonel fue el que le dijo, quédense ahí, ya yo, con lo de Margarita, que tiene una licencia, o sea, ya Margarita, lo que queda de campaña, no va a hacer campaña, porque dice, si hizo una operación, entonces, ese Lionelita me dice, eso es un truco, yo ya empecé, entonces, ese Lionelita, también me dijo una cosa, que me ha puesto a pensar, a mí también, porque en esta política, hay muchos trucos, y muchas cosas, que me dijo ese Lionelita, mira Carolina Mejía, hay un acuerdo de Hipólito Mejía, y Danilo Medina, para que Carolina Mejía, sea la candidata, como hizo Danilo, con David Collado, siempre se ha dicho, porque la verdad, es que fue extraño eso, que David Collado, en 38 días, como que dice un desconocido, frente a Roberto Salcedo, oigan esto señores, porque la política, tiene mucha, en este país, se juega, ustedes saben que Hipólito, ahí me puso a pensar el amigo, Hipólito ha sido, un defensor de Danilo, Hipólito ha estado, así con Danilo, entonces, cuando él me dice, si Omar, y me dijo, que lo de Hugo Vera, dice usted verá, y por qué Hugo Vera, no apoya a Domingo Contreras, cuando son aliados, todo eso son maniobras, de Danilo, porque Danilo, tiene un compromiso, me dice ese Lionelita, yo no sé si eso será verdad, pero anda, anda otro rumor, digo rumores, y le he dicho siempre, a mi amigo Leocadio, que yo en rumores no creo, pero mire, el rumor de Hugo Vera, tenía día, hasta que se confirmó hoy, que iba a renunciar, para apoyar a Carolina Mejía, y en efecto renunció, y yo no lo creía, cuando hace una semana, o dos semanas, comenzó a correr el rumor, de que Hugo Vera, el candidato del PRD de Miguel Vargas, iba a renunciar, para apoyar a Carolina, y en efecto renunció hoy, anda un rumor, que dice, y hoy lo confirma, Franklin Almeida, en un escrito que hace, que rumor anda, que Danilo sabe, que el PLD está perdido, y un grupo de PLD, que el PLD está perdido, y han querido negociar, primero con Luis Abinadeo, oigan esto, que incluso hay gente, del mismo PRM, que ha escrito rechazando eso, y hoy Franklin Almeida, es un escrito, de entrever, que verdad, que, que ellos han querido negociar, impunidad, o sea, como Gonzalo Castillo, no ha podido prender, como Gonzalo Castillo, todas las encuestas, lo dan, que está enchivado, entre un 28, 30%, los danilistas saben, que van a perder, y que aquí, hay la obligación, de perseguir, muchos de esos funcionarios, que se han enriquecido, y someterlo a la justicia, que se dice, que hay PLD, que han ido a hablar, con Luis Abinadeo, como para darle apoyo, sobre la base, de que cuando salgan, y le hicieron una advertencia, y ya hay sectores, que le han hecho advertencia, que si Luis Abinadeo, se prestara eso, le iría muy mal, si se prestara, porque este país, no resiste, ni que un borrón, y cuesta nueve, y que si Luis Abinadeo, ganara, viniera, ni que querer, ni que, ni que por ganar, las elecciones, ni que querer, venir, ni que atapar, a esa gente, eso no es verdad, aquí hay una decisión, de que los que han robado, en este país, tienen que ir a los tribunales, y eso es un clamor, del pueblo dominicano, entonces, yo le voy a decir lo siguiente, a ustedes, yo le voy a, le digo que me, permitan hacer este comentario, y que no me llamen por ahora, porque la gente, está esperando esto, miren, si, si Luis Abinadeo, se prestara a eso, de que, ah si, yo voy a recibir, el apoyo, de los danilistas, para que, cuando yo llegue, no perseguilo, eso sería catatron, eso se ha dado mucho, en este país, ese tipo de acuerdos, de impunidad, no es la primera vez, eso se ha dado muchísimo, pero también, ustedes no han visto, que en los últimos días, Felucho, ha estado, y algunos, han estado alabando, a Lionel, que Lionel, pudiera volver al PLD, y como buscándole lado, dice Franklin Aemeda, que, Danilo y el PLD, no tienen con quien negociar, y que hay que se preste a negociar, o sea, diciendo que es verdad, que quiere negociar impunidad, entonces, eso sería catastrófico, porque este país no resiste, de que, que vengan ahora, con un estado de impunidad, este país no resiste eso, pero la verdad es que, se van a ver muchas cosas, en estos últimos días, de campaña, se van a ver muchas cosas, van a ver traiciones, de un lado y de otro, transfugimos, de un lado y de otro, aquí hay gente, que desde que se huelen, que un partido, está cerca de poder, comienzan a buscarle lado, este es un país de arribista, y de oportunista, y, y bueno, este, vamos a esperar los días, por venir, porque, aquí se van a ver, muchas cosas raras, esa es la verdad, vámonos a la pausa, y venimos con varios temas, que tenemos de interés, adelante señor director, doctor, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!